¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches, saludos desde Guajuape de León, Oaxaca, México. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Hoy les traigo este video donde se ha hecho la presentación del libro La Nostalgia de Estar Lejos. El saludo cordial, el saludo especial para todos aquellos guajuapeños, aquellos mixtecos que han salido de su tierra, años tras años, anhelando volver a nuestra tierra querida de Guajuape de León, del doctor Luis de Guadalupe, este libro. Aquí la presentación y toda la información acerca de este fabuloso libro. ¡Disfruten! Saludos a todos los mixtecos que se encuentran en la Unión Americana. Para ellos va dedicado este libro porque se encuentra en las letras de la canción mixteca. La Nostalgia de Estar Lejos la van a encontrar leyendo este libro. ¡Saludos a todos! Estimado público, muy buenas noches. Sean bienvenidos a estas hermosas instalaciones de Casa Guadalupe. Sobre todo porque hoy tenemos en este marco maravilloso de la presentación del libro La Canción Mixteca de José López Salavés, La Nostalgia de Estar Lejos, un hermoso cuadro. Este cuadro es un retrato de don José López Salavés hecho a la técnica de carbón sobre papel herculeno de 250 por 250. Este retrato refleja la edad en que compuso el ilustre guajuapeño La Canción Mixteca. Cuando era joven y el autor de este retrato, como siempre, fue a pedir un caluroso aplauso para el maestro José Luis García Cruz, pintor, escultor y muralista a quien todos conocemos. Un aplauso para el maestro, muchas gracias por tu presencia aquí y a tu distribuida esposa. Muchas gracias maestro, y estamos maravillados con este retrato. Bueno, y en este 25 de octubre, que se cumple el 50 aniversario luctuoso de don José López Salavés, vamos a tener y vamos a conocer un gran libro, un gran libro que fue escrito también por un distinguido mixteco, el doctor Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. En este marco, lo estarán acompañando también dos distinguidos maestros del arte, el maestro Ramón Ríos Solano, quien tuvo la fortuna de conocer en vida al maestro José López Salavés. Un aplauso para él. De igual manera, lo acompaña el maestro Gerson Galicia Zárate, un gran músico también, admirador de la obra de don José López Salavés. Y bien le damos la bienvenida al licenciado Luis de León Martínez Sánchez, presidente municipal constitucional de Heroica Ciudad de Guajopan, que nos acompaña en esta buena tertulia. Muchas gracias. De igual manera, pido un fuerte y fraterno aplauso para los ciudadanos concejales del Honorable Ayuntamiento. Bienvenidos todos y todas. A los integrantes del Club Rotario de la Mixteca, bienvenidos distinguidos ciudadanos. Gracias. Y bueno, para iniciar con este programa de la presentación del libro, que va a estar muy ameno, voy a pedirle con respeto al arquitecto Alfonso Salazar Bautista, quien es presidente del Club Rotario de la Mixteca, dirija un mensaje. Gracias. Estimados socios rotarios, amigos presentes y amigos del presidio, autoridades municipales, buena noche. Bienvenidos a este evento histórico. Como presidente del Club Rotario de la Mixteca, perteneciente al Distrito 4195 y fundado el 14 de noviembre de 2005, formamos parte de Rotary Internacional. Este año bajo el lema La Magia de Rotary. Hemos decidido emprender acciones que promuevan la paz, la solidaridad a través de la lectura y la cultura, elementos que se han ido perdiendo en nuestra sociedad. Es un honor tener a un distinguido miembro fundador y decano de nuestro Club Rotario. Me refiero al maestro en Derecho, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, en la presentación de su libro La Canción Mixteca, de don José López Aladez. Por ello, este año, hemos decidido abrir nuestra sección editorial de libros, aprovechando que un escritor prolijo, como lo es Luis de Guadalupe, es compañero rotario. Luis nos platicó sobre la publicación de varias investigaciones que tiene escritas y tomando en cuenta que hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de don José López Aladez, un músico y compositor mixteco, uno de los personajes guadalupeños más destacados en el ámbito mundial, decidimos financiar su publicación, que ahora se presenta a través de la iniciativa y organización del ayuntamiento, a cuyo presidente municipal le agradecemos todas las facilidades que nos ha brindado. Amigo Luis, es inspirador ver cómo has rescatado y documentado la historia y el significado profundo de esta pieza emblemática que representa el sentir de nuestros pueblos y el amor de nuestra tierra. Felicidades por tan invaluable aporte al patrimonio de todos. Luis, como te llamamos rotariamente, sabemos que eres un apasionado estudioso de la cultura mixteca. Hoy tenemos la fortuna de contar contigo para hablarnos sobre tu reciente obra, la canción mixteca de don José López Aladez, mundialmente escuchada. Sabemos que tu libro es un testimonio de tu amor por nuestras tradiciones. A través de sus páginas nos invitas a reflexionar sobre la identidad, la nostalgia y el orgullo que la canción mixteca evoca en todos nosotros. El Club Rotario de la Mixteca, con su binomio irrompible, que es el servicio a la comunidad, la amistad y la paz, sin distinguir fronteras, que está comprometido con el apoyo tanto a la comunidad como a nuestros miembros en sus iniciativas. La publicación de este libro es un ejemplo perfecto de cómo podemos apoyar, celebrar y fomentar el talento local y de esta forma unir fronteras. En buena hora, Maestro en Derecho, Lic. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, recibe nuestro reconocimiento. Gracias, arquitecto Alfonso Salazar Bautista, por su mensaje. Voy a pedir que os haga la presentación del autor del libro La canción mixteca de José López Alavés. La invito a la respetuosa a que nos acompañe a este micrófono. Hablar de un currículo del licenciado Luis sería llenar muchas cuartillas y muchas hojas con todos los logros que él ha tenido en su vida y con todo el legado que nos ha dejado culturalmente, con sus libros, con sus poesías y con todo lo que nos ha dejado ver en sus libros. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez nació en la primavera de 1961, en la entonces ciudad de Guajuapan de León, cuando Los Beatles era la banda musical que revolucionaba las juventudes del mundo, con la melena larga y un rock inspirada en las filosóficas frases de sus canciones. En México, Pedro Infante y Javier Solís habían inundado los rincones del país y las calles, teatros y cantinas con sus canciones rancheras. En 1961, Guajuapan era un pueblo tranquilo en el que los domingos la muchachada y los adultos acudían al cine teatro de Atriz a disfrutar de las películas mexicanas y el matiné de los domingos. Solo funcionaba la escuela secundaria de Nito Juárez a la que venían los jóvenes de toda la región. En esa secundaria estudió Luis de Guadalupe después de haber cursado el kinder en el colegio Tepeyac y la primaria en la escuela coronel Valerio Trujano. Las monjas del kinder Tepeyac, ahora llamado La Paz, lo recuerdan como uno de los niños de la primera generación del 66. Justo cuando Luis de Guadalupe iniciaba su educación secundaria en 1974, hace 50 años ya, don José López a la vez dejaba de existir en la Ciudad de México. En la escuela secundaria de Nito Juárez se cantó la canción mixteca como un homenaje al compositor guajuapeño, pero los jóvenes de la secundaria no sabían quién era ese señor y creo que tampoco los maestros. Por ese año el profesor Telesfero Mendoza Guerrero empezó a escribir algo sobre la canción mixteca y su compositor. En el seminario diocesano de Guajuapan se debatía sobre el origen de esa canción y de sus compositores. Luis de Guadalupe no se enteró de esas discusiones y cursó el bachillerato en la escuela preparatoria número 3 en donde empezó a escribir poesía y guiones para obras de teatro. Incursionó en el periodismo y fundó el periódico El Pueblo de filiación izquierdista con Juan Gómez Bravo Balduino Flores Calo Juárez Juan Miguel Corrolabra y Francisco López Várcelas entre otros. El viernes 24 de octubre de 1980 Luis de Guadalupe se encontraba cursando el primer año de la licenciatura cuando ocurrió el sismo que destruyó lo viejo de Guajuapan y empezó la construcción de lo nuevo que nada se equipara a lo viejo sobre todo en su arquitectura. En 1980 se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de donde egresó como licenciado en Derecho en 1985 y un año después fue designado profesor de Historia de Derecho por sus altas calificaciones y porque había cursado además pedagogía y didáctica en la Escuela Normal Superior de Oaxaca fue nombrado también juez de lo civil luego juez de lo penal en el Poder Judicial del Estado cargos a los que renunció para convertirse en uno de los directores más jóvenes de la Facultad de Derecho en 1992 en ese año instaló su despacho como abogado ya de regreso en Guajuapan en donde sus padres le pidieron instalarse como abogado donde encontró su destino político en 1996 de 1996 a 1998 fue por primera vez presidente municipal de Guajuapan y volvería a hacerlo en el 2014 en 2001 fue diputado local y volvió a hacerlo en 2010 en Guajuapan encontró la necesidad de escribir sobre la historia de Guajuapan y de sus personajes más destacados encontró que la ciudad de Guajuapan debería ser heroica y siendo presidente municipal en 1997 logró que la legislatura oaxaqueña y el gobernador Diódoro Carrasco así lo decretaran para dar a conocer a Guajuapan fuera de Guajuapan en 1996 realizó el primer hermanamiento de Guajuapan con seis pueblos diferentes de diferentes estados en torno al heroísmo de nuestra ciudad ha escrito sobre varios guajuapeños destacados y hoy les presentamos esta hermosa novela que trata sobre la historia de la canción mixteca y sobre la vida y obra musical de don José López a la vez él es Luis de Guadalupe para quien pido un fuerte y caluroso aplauso muchas gracias gracias muchas gracias ciudadana Marta Elsa García Manzanares y bueno vamos a la parte medular que nos tiene reunidos esta noche y bajo este marco esplendoroso vamos a cederle el uso de la voz al maestro Luis de Guadalupe Ramírez Martínez Ramírez para que lleve a cabo la presentación de su libro y comenten con el maestro Gerson Galicia Zárate y el maestro Ramón Ríos Solano adelante maestro muy buenas noches muchísimas gracias por ser partícipes de la presentación de la historia de la canción mixteca y de la vida y obra de su autor don José López Alavés tenemos muchos personajes importantes guaguapeños que han trascendido fuera de estas fronteras de la mixteca poco a poco lo vamos a ir a dar a conocer pero esta noche por ser el 50 aniversario luctuoso hacemos la presentación de la canción mixteca muchas gracias a mi club rotario de la mixteca por haber financiado esta publicación al ayuntamiento de Guajua por las facilidades que han otorgado para que se presente en este día tan importante para los guajopeños principalmente para los que aman la música aman la composición y hacen de la música su vida diaria pero además su pasión permanente la canción mixteca está ligada totalmente con su autor don José López a la vez este libro se compone de 10 de 11 capítulos el primer capítulo le denominamos en busca de la canción mixteca y de su autor es en realidad una novela en ese primer capítulo lo que hacemos es referencia a una conversación de un grupo de historiadores o aficionados a la historia que ocurrió en 1997 había cuatro sacerdotes había cuatro no sacerdotes como yo y empezamos a platicar sobre la necesidad de conocer más sobre la historia de personales guajopeños este grupo integraba lo que llamamos la Fundación Héroes del 23 de julio y nos reuníamos el último viernes de cada mes y en una vez conversaciones tocó el tema de don José López a la vez y los sacerdotes presentes hoy finados como don José González Acevedo don Josafat Herrera Sánchez que fue el cronista muchos años del municipio un sacerdote de Biblia José Estrada y otros más empezamos a platicar y esa conversación es lo que está en el capítulo primero yo les pido que cuando lean esta novela la lean despacito la lean con mucha atención porque en cada rincón de los capítulos hay cosas muy valiosas hay pasajes de la historia de Guajua que se van concatenando con cada uno de los capítulos cuando lean el capítulo primero por ejemplo que es la conversación que les he mencionado hacemos referencia a varias cosas que sucedieron en 1997 cuando se amplió por ejemplo a más calles la procesión del 24 de julio o cuando gestionamos en ese año la elección de nuestra ciudad a heroica ciudad vamos concretando varios hechos para que la lectura sea atractiva y conozco no solamente lo que pasaba con la canción mixteca sino que había alrededor de la canción mixteca que eran muchos hechos que hoy son históricos en el capítulo segundo hablamos de la formación artística de José López a la vez ahí es donde mencionamos su nacimiento en Guajua como vivió con su familia cuál fue la familia de José López a la vez en dónde vivieron qué es ahora su casa donde vivieron en la calle de Allende cómo es que él tomó la iniciativa de salir de Guajua Pan ante las penurias de Guajua Pan y su ambición de ese niño por ser más y el respaldo de la familia que vio a ese niño que tenía cualidades musicales si él se hubiera quedado en Guajua Pan no habría sido lo que ahora sabemos que fue muchos niños que no lograron salir de Guajua Pan que pertenecen a su generación se quedaron en el anonimato guardando a la eternidad sus cualidades mucha gente en todos los pueblos particularmente en Guajua Pan no logran no logran desarrollar sus cualidades y se quedan sin desarrollarlas y mueren sin saber que tenían muchas cualidades yo destaco ese acierto que tuvo José López a la vez de Chamaco cuando tenía seis, siete años de decir yo quiero salir de Guajua Pan y su familia decir vamos a cooperarnos y vamos a ver de qué manera podemos ayudarlo a que salga de Guajua Pan y salga el conservatorio nacional porque el gobernador le negó la beca porque no había recursos para eso esas penurias y todo lo que había alrededor de Guajua Pan en esa época de Niles López a la vez lo cuento aquí en el capítulo segundo vamos a encontrar cómo él en ese tiempo se encontró con la famosa guerra a los cristeros su familia era altamente católica y él lo fue hasta su muerte como decimos aquí era de de misa diaria de comunión diaria así fue y así murió José López a la vez ya se imaginarán con su familia totalmente involucrada a favor de los cristeros su hermano Abraham fue presidente municipal en el 27 26-27 y fue sacado de Guajua Pan por esa afiliación y por encabezar la defensa de la iglesia católica que era la institución más influyente y única institución educativa de ese tiempo recordemos que la escuela Valentín Gómez Farías y la escuela Saudera México Juárez que son las dos primeras instituciones primarias y secundarias de Guajua Pan ya del gobierno federal son de 1944 para acá él vivió en la última década del siglo XIX y en la primera del XX en Guajua Pan entonces él se encontró con escasez de instituciones educativas imagínense tenía que salir entonces a estudiar en el capítulo tercero les comento de cómo él viaja al conservatorio nacional cómo se inscribe pero qué penurias pasa él vivió en la casa del estudiante él no tuvo para rentar un cuarto él estuvo con muchos chamacos más en una en la casa del estudiante en México que todavía existe con otras reglas con otra fachada todavía existe y a él le toca en ese año algo que hace relevante su vida y hace relevante este libro su participación en la revolución mexicana imagínense ustedes cuando matan a Madero y matan a Pino Suárez en la famosa escena trágica de 1913 14 y luego llega Victoriano Huerta a usurpar el poder y se crea un desorden en todo el país él vive esa situación siendo estudiante del conservatorio nacional cierran el conservatorio nos obligan a sumarse a las tropas revolucionarias y ellos eligen sumarse al más popular de los guerrilleros que era Francisco Villa y ellos se involucran en las tropas de Villa él estuvo en varias batallas con las tropas de Villa principalmente en las batallas de Celaya en donde son derrotadas las tropas de Villa y derrotadas esas tropas llegan el 15 de abril a acampar a Querétaro en donde él siente la nostalgia por la derrota por la lejanía de su pueblo por la distancia con su novia doña Carmen Monroy ese cúmulo de sentimientos negativos formaron en él un espíritu de nostalgia de suspirar por no verlos la revolución en la que él participó en las tropas de Villa es un elemento que tuvo que ver con una canción muy seca que ya tenía escrita que ya tenía modulada en sus notas musicales pero seguramente estando en Querétaro esa noche el 15 de abril de 1915 lo obligó a una revisión a una modificación a una confirmación de notas y letras porque eso fue en el 15 y en el 18 ya participa y gana el concurso el primer concurso de música mexicana pero además él gana haciendo como decimos el 1-2 porque él gana el primero y el segundo lugar el primero con la canción mixteca y el segundo con apasionada la canción mixteca es para su pueblo porque habla del suelo donde nació pero apasionada es desde luego para su novia en el 15 en el 18 gana los concursos y en el 16 se casa y su luna de miel fue Guajoba aquí se pasó ocho días de luna de miel trajo a su novia su esposa a conocer la tierra del sol y conocieron el tarando y conocieron las campanas y recorrieron el río mixteco y los callaverales del higero charla Teresa y conocieron muchas nomerías de Guajopan de ese tiempo claro que recorrieron también la iglesia catedral y lo que estaba en ese Guadalupe y calles de Guajopan los invito a que imaginen esa luna de miel en un Guajopan convulsionado por la guerra cristera convulsionado por los problemas bélicos por el miedo a salir a las calles pero él quería que su novia su esposa ya conociera la tierra del sol en que se había inspirado oh tierra del sol ahí se refiere por eso en el 18 gana el 1-2 algo increíble algo que fue elogiado y sabe que era un joven de 27 años se casó a los 26 a los 27 y 28 estaba ganando ese concurso era un joven que iba para arriba pero tuvo todos esos problemas enfrentó esas vicisitudes esas adversidades que le causó la revolución mexicana pero se vio premiado al ganar esos concursos en el capítulo sexto hablo sobre una polémica que no podemos dejar a un lado durante mucho tiempo en Guacuapan escritores famosos como Ivo Cervantes Feria que publicó la famosa revista Guacuapan siempre dijo que el autor de la canción misteria era el padre Porfirio López a la vez y no José López a la vez y es una polémica terrible en el capítulo primero abordó un poquito de esa polémica pero en el capítulo sexto lo tratamos con todo detalle en conclusión si se dice que el padre Porfirio la concurso cuando era párroco de Tlaxlahuaca en los 50 el desmentido rápido es que la canción quedó inscrita en 1927 y ganó el concurso en 1918 con José López Salaves entonces queda fuera toda discusión lo que sí se admite es que el padre Porfirio que también fue un gran poeta un gran músico no muy buen párroco pero él sí tradujo al mixteco la canción mixteca eso sí es innegable ya podrán ustedes disfrutar ese capítulo sexto con todo el detalle verán que es apasionante esa discusión en el capítulo séptimo hablo sobre lo que es la familia López Monroy el 27 de junio de 1998 el ayuntamiento y yo presidía en ese tiempo y llevamos a cabo un evento que se llamó Guajopan presidencia de Guajopan en Coyoacán nos fuimos todo el ayuntamiento con la banda López a la vez la pareja de mixteco ese tiempo que van a estar igual que yo de viejitos ahora fuimos a Coyoacán y dimos un conciertazo reunimos a mucha gente y ahí pude platicar con el hijo y las hijas del maestro José López a la vez y entonces conocí la historia de la familia dicho por ellas todo lo escribí todo lo grabé y todo eso está en el capítulo séptimo en el capítulo octavo está la muerte de José López a la vez ahí doy a conocer todos los homenajes que ha habido en el país desde que murió López a la vez solamente hay dos bustos uno en la ciudad de Oaxaca y otro en Huacuaca hay una composición también escultórica en Querétaro y a López a la vez le vemos muchos más en el capítulo noveno tratos de la carta de amistad por la canción mixteca sucede que ya cuando conocimos bien de qué se trataba la canción mixteca del compositor le pedimos al ayuntamiento de Querétaro hermanarnos le pedimos a la delegación de Coyoacán hoy alcaldía hermanarnos finalmente incluimos una carta de amistad desde entonces somos amigos Huahuapan con Querétaro y Huahuapan con Coyoacán ojalá sigamos comentando esto esta amistad porque en Coyoacán fue su último domicilio López a la vez en su casa iban poetas iban filósofos iban literatos iban políticos iban gente importante a visitarlo porque hasta el final supieron que un habitante de Coyoacán era muy famoso veía casi cerca de su muerte ahí tratamos ahí relatamos cómo suscribimos esa carta de amistad con esos pueblos y cómo se llevó a cabo sobre todo el reconocimiento de la obra de José López a la vez en el capítulo décimo hablamos sobre la nostalgia en la canción mixteca su trascendencia en el mundo y en el cine ahí hacemos una relación de películas nacionales y extranjeras en donde sale la canción mixteca es gratificante saber que en varios países del mundo se conoce la canción mixteca pero no con ese nombre ni teniendo como origen guajuapa o la mixteca ni al autor ahí van a leer con qué nombres se conoce por ejemplo en Dinamarca en Alemania por restar algunos países se conoce la canción pero no se le da el valor ni el origen que tiene sirve este librito para que cuando menos nos conozcamos toda esta polémica de la canción mixteca y finalmente en el capítulo 11 hablamos del centenario de la canción mixteca me tocó nuevamente como presidente municipal en el 2015 tener esa oportunidad de celebrar el centenario de la canción mixteca hicimos lo que pudimos creo que fueron algunos eventos relevantes pero aquí destaco uno la presencia del primer astronauta mexicano él en una ocasión nos contó que estando en el espacio una un día fue despertado con la canción mixteca nos pasó nos pasó relevante que la canción mixteca se haya escuchado con mucha atención en el espacio contactamos al astronauta lo convencimos y vino a Guacuapa dio una conferencia a la UTM con muchas diapositivas con mucha dedicación a todas las preguntas que los muchachos que fueron muchos le hicieron se tomó las fotografías que hicieron los muchachos los videos él trajo muchas cosas relevantes que dejó como recuerdo y finalmente así celebramos el centenario de la canción mixteca como él nos narró como escuchó la canción mixteca y lo que él sintió no siendo mixteco no conociendo la canción mixteca solamente con sentir las notas nostálgicas el escuchar la vibra que da la canción mixteca a él se le enchinó la piel a él se le quedó la memoria para siempre que la canción mixteca es nuestra canción de los mixtecos muchas gracias gentilado auditorio buenas noches en primer lugar quiero decirles que no conocí a López Alavés como dijo el maestro de ceremonias una vez siendo allá hace muchos años estando yo en en Tecupán estaba ayudando a un sacerdote me dijeron mira ese es López Alavés pero lo vi de espaldas es la única vez que me dijeron que era López Alavés pero así bien no lo conocí lo que sí sé es que nació como dice el licenciado nació allá en en la calle de Allende allá cerca donde últimamente subo un templo evangélico era un una una casa grande adentro había un horno de pan porque porque en sus primeros años su hermano mayor amador lo enseñó a amasar pan y a tocar la mandorina ya estando en México estuve en el conservatorio el conservatorio ahorita está en la colonia Polanco pero antes estuve en una calle céntrica que se llamaba precisamente la calle de academia donde está actualmente todavía la academia de pintura pues bien López Alavés como gran músico gran compositor fue fue maestro de los que yo considero los más grandes músicos los más grandes músicos mexicanos como es Silvestre Revueltas y Manuel M. Campos que fueron Silvestre perdón no sé Silvestre Revueltas aparte de ser gran músico pero hay otro que es revolucionario de la música que es Don Julián Carrillo el que hace una verdadera revolución en la música nosotros conocemos todas las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si con sus diferentes bemoles y sustenidos que hacen doce el maestro hace una revolución Julián Carrillo y es el primero que lo hace en toda la historia de la humanidad divide la la música la divide no en tonos ni centitonos sino en tercios de tonos cuartos de tonos dieciséis de tonos hace toda una revolución una verdadera revolución pero para esto tiene que hacer nuevos instrumentos y el maestro Carrillo gran músico podemos decir eso mundialmente conocido por algunos no algunos desecharon su teoría sin embargo él se da la tarea de construir otros instrumentos que incluyeran los sonidos y para esto es muy importante para nuestro Ojoapan cuando él dice lo voy a leer disculpen que lo tenga que leer pero dice así presenta la primera obra que la hace con cuartos con cuartos y dieciséis de tono dice que se fue se llamó el preludio a Colón y dice por primera vez en el mundo se emplearon intervalos de dieciséis de dieciséis de tono para esto tuve que recurrir a la construcción de instrumentos especiales con la colaboración de mis discípulos Baudelio García de Guadalajara construyó una guitarra de cuartos de tono José María Torres y yo diseñamos e hicimos construir una octavina para producir octavos de tono Manuel Asensio construyó una flauta de cuartos de tono y José López a la vez autor de la célebre canción mixteca pudo tocar cuartos de tono en el clarinete valiéndose de una nueva digitación yo mandé construir una arpa y una cítara para que lo dejara Bacaylo Foster eso es muy importante José López a la vez ha ido bueno este encontró una nueva digitación para producir lo que llamamos el sonido 13 bueno pues eso y lo dice no lo dice cualquiera lo dice el maestro Julián Carrillo Julián Carrillo también lo nombra después en otro concierto que dice que es fuera de serie este concierto lo presenta lo presenta en el teatro principal que entonces en la calle de Bolívar lo presenta en el año de 1925 ese teatro el teatro principal después fue consumido por el fuego bueno pues bien dice así miren ustedes el 15 de febrero de 1925 se efectuó un concierto fuera de serie pues fue con obras compuestas con octavos con cuartos octavos y seisavos de tono bueno como un acto de justicia dice el maestro Carrillo citaré los nombres de los que tomaron parte señorita Selvira Larios y Soledad Padilla María Aedo Soprano Solista 14 miembros del coro Rafael Rafael con la guitarra Rafael Adame guitarra Jerónimo Vaqueiro Foster Arpa Cítara de 16 de tono Luis González Violín Luis Galindo Violonchelo José López Alavés Clarinete Manuel Asensio Flauta José María José María Torres Octavina o sea los más grandes músicos de México lo citan ahora entre los que ocurren entre los que formaron el jurado estuvo nada menos que el maestro Manuel M. Ponce de los más de los más grandes músicos mexicanos y también internacional otro de los que fue el maestro maestro Campa que fue director del Conservatorio Nacional de Música y además fue maestro de composición podemos hablar mucho más del maestro López Alavés mucho más su familia muy importante el padre Porfirio mucho muy importante como digo el licenciado conocedor de música conocedor de música de poesía y sobre todo del canto de Goriano yo siendo acólito yo lo admiraba siendo que era un sabatillo de que era de 12 años lo admiraba en la catedral porque recuerden un 12 de diciembre que en un sermón donde todavía no se usaba el micrófono solamente se usaba el púlpito allá dijo un pasaje largo en Náhuatl decía un diálogo entre la Virgen y Juan Diego recuerdo nada más la primera palabra que dice Tzocoyotzin y luego todo un diálogo en Náhuatl conocedor del canto de Goriano fue canónigo y muy muy buen músico cuando los canónigos no interpretaban bien él los regañaba los textos eran en latín el canto el canto de Goriano es como un canto recto y él cuando no hacían bien les decía marquen las pausas así cantando les decían marquen las pausas bueno pues solo un gran personaje tenemos aquí nuestro querido y hermoso Guajuapan hay muchísimo más que hablar de este personaje muchas gracias muy buenas noches agradezco la invitación al doctor Luis de Badalupe a todos ustedes su presencia soy un músico que poco a poco se fue apasionando por la vida del maestro López a la vez voy a hablar desde lo que siento y la verdad yo celebro este libro y tuve la oportunidad de platicar hace unos meses con el doctor en su casa y en una tarde me compartió me leyó algunos capítulos y precisamente me tocó la suerte de de estar presente el 27 de junio de 1998 en Coyoacán dirigiendo la banda municipal de Guajuato libro me identifico porque comenta que el doctor inicia ahí también mayor interés en la obra del maestro José López a la vez y creo que desde ese año a la fecha y como músico que soy hacía falta un libro como el que hoy se nos está presentando es un libro que a mi parecer tiene ustedes lo van a leer y lo van a disfrutar ya que está basado en pláticas en charlas vivenciales y todo lo que se cuenta todos los datos que se dan también tienen un fuerte sustento un contexto muy rico a través también del sentimiento del hijo del doctor José López Morroyo y creo que nos vamos a identificar encontré varios personajes de Bocopan que se mencionan en el libro y creo que va a ser un referente para lectura de los guapopeños y ahorita que estaba yo viendo la la portada los 11 capítulos creo que debe de estar en las escuelas de guapopeños creo que este libro debe de estar en las escuelas porque soy profesor y veo que muchos niños no conocen no conocen de José López a la vez muchos hogares en guapopeños no saben de la relevancia y del tamaño del personaje del cual nos tenemos que sentir orgullosos pude leer previo a esta tarde el libro y aprendí muchos datos datos que yo desconocía datos que que entonces estos años que yo también he investigado no había encontrado y hay uno hay uno que quiero compartir que hace una analogía de la de la escritura de sus dos canciones lo que es canción mixteca y apasionada y yo en la secundaria le digo a los alumnos ¿por qué creen que se llama Ojo a Pan del León la tienda del sol? muchos no saben la gran mayoría y en el libro encontré este dato que sus dos canciones emblemáticas del maestro López a la vez en sus versos dicen O tierra del sol ustedes ya saben el resto apasionada inicia al contemplarte tan bella como el sol tuve la fortuna de visitar también a la familia de la hija menor María Teresa López Monroy y ella me contó algunas anécdotas de que su papá acostumbraba sentarse en las tardes y donde le pegara el solecito y siempre decía como me gusta estar aquí porque recuerdo a mi tierra me acuerdo mucho de mi tierra en las últimas entrevistas que tuvo José López a la vez dijo que la creación mixteca ya le había dado sobre todo reconocimiento en vida pero que él lo que esperaba es que su pueblo se acordara de él estas palabras a mi siempre me mantienen con esa motivación de seguir de seguir conociendo la vida del maestro López a la vez y sobre todo que lo recordemos que no lo olvidemos y creo que este libro indudablemente está dando y haciendo realidad este pensamiento con que el maestro López a la vez dejó este mundo creo que con este libro lo vamos a recordar hoy celebramos yo creo que hablo a nombre de la comunidad musical celebramos que vamos a tener una fuente bibliográfica muy importante y que se va a quedar para todas las generaciones para todos los músicos que no han nacido van a hablar de este momento y así como yo que me identifico porque también estuve presente en el 25 de octubre del mismo año en 1998 cuando se develó el busto ¿verdad? y 16 años después pude estar presente en la develación del busto que se hizo aquí en el Parque Independencia a modo personal te felicito doctor creo que has hecho un trabajo muy completo que creo que nadie lo hubiera hecho mejor hasta la fecha nos dejas pues el compromiso porque eso es lo que a mí conocer a López a la vez me ha dejado el compromiso de difundir su obra y también te agradezco el hecho de que pudieras incluir algunas fotografías que me proporcionó la hija de López a la vez María Teresa y es la primera vez que se lo voy a comentar cuando me me dijo en un mensaje que le pusiera pie a la foto ¿no? descripción esas descripciones que están en este libro no son mías son de la misma hija de López a la vez María Teresa quien cuando me estaba mostrando las fotos yo le grabé grabé un video por eso me tardó un poco porque tenía yo que buscar los archivos y hay una foto que que tiene a su hija digo a su familia completa y aparece un hijo que falleció de López a la vez son datos que que yo creo que son muy interesantes que ustedes se van a llevar y van a conocer yo creo que no solo a López a la vez sino como Wohopan empieza a recordar al maestro el título creo que se me hace muy adecuado cuando lo vi la nostalgia de estar lejos y en verdad creo que el maestro vivió con esa nostalgia de pues salir joven y regresar muy poco a su tierra el maestro es prácticamente el ejemplo de lo que todavía vivimos en los pueblos si alguien quiere salir adelante tiene que salir de su tierra algunos tienen la fortuna de regresar algunos otros pero el maestro regresa a través de su obra y el maestro permanece con nosotros también a través de de todas esas anécdotas que ustedes van a encontrar aquí porque aunque parezca una novela a veces parece un anecdotario también es un es un libro que está bien logrado bien fundamentado y que el día de hoy en lo personal pues me hizo recordar también mi mi crecimiento como músico me al leerlo incluso en uno de los capítulos donde platica doctor que después de Coyoacán de terminar el evento Lila Downs canta canción mixteca y se va a la casa de de doctor José López Monroy y que pudo ver el el cuadro de Porfirio Díaz entregándole el premio como mejor clarinetista y eso nada más me lo puedo imaginar y yo digo ¿dónde estará esa foto? quisiera yo verla en ese tiempo pues yo no estaba tan consciente tal vez y ahora que lo leía decía yo ¿cómo no me pegué con ellos? pero creo que es un proceso el llenarnos de conocimiento y el tomar conciencia de nuestro ícono musical por eso sin dudar ojalá lo puedan leer ojalá lo puedan regalar lo puedan compartir y ayuden a este esfuerzo que también hace el doctor por crear nuestra memoria musical de Guajuapa felicidades doctor muchas gracias muchas gracias a los participantes de este bonito libro vamos a cerrar la presentación del libro con alguien que desde niña le ha gustado la declamación ha tenido una larga trayectoria como profesionista ha sido jueza de primera instancia en los distritos judiciales de Justlahuaca y Silacayopan y hoy está con nosotros la licenciada María Concepción Sánchez Loyola quien nos va a declamar el bonito y hermoso poema a la canción mixteca venga el aplauso para ella y le invito a que pase muy buenas noches canción mixteca de Álvaro Jiménez Filio canción mixteca que soñar nos haces con tu música bella y dolorida que trae entre sus letras recuerdos venturosos de la vida logras prodigios con tu texto triste y tu música bella y seductora recordando el amor puro que existe del perruño natal que el alma añora cuando lejos muy lejos de sus lares alguien tiene dolor y sentimiento y se siente abatido y con pesares al escuchar tus versos singulares al oír el primor de tu armonía piensa luego en su pueblo en sus cantares en su infancia feliz con alegría y se siente que algo grande se agita en el alma y que algo grande remueve el pensamiento al escucharte a ti porque das calma al dolor al pesar al sufrimiento canción mixteca oírte nos produce recuerdos gratos de la vida recuerdos bellos que la mente añora del primer rinconcito en que vivimos que lejos estoy del suelo en que he nacido inmensa nostalgia invade y agobia mi sentimiento y al verme tan solo y triste o al hoja que lleva el viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento oh tierra del sol suspiro por verte ahora que lejos yo vivo sin luz sin amor cual hoja que lleva el viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento esa es tu letra que escucha con oído todo aquel que añora ese lugar lejano ese lugar amado y bendecido que se arraiga tan hondo en cada humano y por eso canción bella y bonita que en el exilio penetras tan profundo ya no estás circunscrita en la mixteca porque ahora eres canción de todo el mundo gracias que bonito poema que bonita voz y bueno esto estamos dando por terminado la presentación del libro a la salida el autor del libro están a la venta varios ejemplares y estará haciendo la firma de estos libros es así maestro gracias a la salida y posteriormente están cordialmente invitados vámonos al portal municipal ahí estará el maestro bajo la dirección del maestro Gerson Galicia Zárate Sandavi y con la voz de Uciel Luna y Jovanca Matamoros es así así es que vamos a la entrada de esta sala ahí están los libros y también a mano izquierda vamos a escuchar la audición musical de Sandavi y y